60.000 socios en 1183 clubes. El leonismo en México se fundó en el año de 1927 y en 1946 un grupo de neocatagrandentes encabezados por Líquiz González fundaron el Club de Leones de Nuevos Catagrandes siendo su primer presidente en el interior, Carlos Prado Soprullo. Actualmente, Club de Leones cuenta con una membresía de más de 1.4 millones de miembros con más de 40.000 clubes en 192 países en el mundo. Uno de los principales valores de nuestro Código de Ética es ayudar al próximo, controlar al asimilado, fortalecer al DEMI y su comer al Mielo de López. Todos nosotros compartimos la dotación de ayudar a personas necesitadas así como mejorar nuestras comunidades y nuestra misión siempre se ha mantenido firme. Nosotros servimos. Hoy iniciamos el décimo maratón radiopólico Una Nueva Esperanza organizado por el Club de Leones de Nueva Catagrandes. Diez años que el Club de Leones ha coordinado la reconexión de relativos por parte de la comunidad y que se ha distribuido entre instituciones de apoyo a niños con capacidades diferentes. La lista de agradecimiento sería interminable pero es importante mencionar y agradecer primeramente a todas las personas que a lo largo de diez años han contribuido con su donativo. A la familia de Transmontes que año con año han brindado las facilidades para realizar por medio de la radio este barrio maratón y a todos, a todos los que han colaborado en esta actividad tan importante. Como leones, les decimos que los recursos recabados a lo largo de estos diez años han sido distribuidos de la mejor manera en las instituciones que apoyan a niños con capacidades diferentes y que nosotros solamente somos el conducto para hacerlo llegar y que tengan una vida más linda.